Bueno amigos, hoy día tenemos nueva misión semanal en la cual vamos a tener que ir a los puntos de color morado A estos puntos de color morado, esta parte de acá, esta parte de acá o esta parte de aquí Para tener que eliminar a los intrusos A ver, yo no les recomiendo esta parte porque siempre van a ir demasiada gente Esta parte alejada, tanto como ciudad comercio Que es la más lejana Ya saben que al medio siempre va a caer demasiada gente Antes teníamos en diferentes ubicaciones, teníamos en muelles o acumulaciones o en pantano Pero ya esto ha cambiado, tenemos en tres ubicaciones diferentes estos intrusos Y lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que eliminarlos ¿Cuáles son los intrusos? ¿Cuáles son los intrusos? Van a ser las naves piloteadas por unos robots Aquí vamos a enseñarles cuáles son los robots en los cuales vamos a tener que eliminarlos A ver, los puntos morados son como una base alienígena A ver si llegamos bien Aquí estamos haciendo de modo solitario amigos Para poder hacer las misiones Bueno, ahí vienen naves Hola He caído mal Bueno, pero ahí ven las naves De alienígenas Si cogerán, esta es la más lejana Y muchos nos están viniendo a esta parte A ver, vamos a ingresarnos por acá Nada de acá Ahí están llegando A ver Ni te ingresas crack Porque este es mi casa crack Este es mi casa crack A ver, vamos a ver si lo podemos completar la primera Porque también han venido Pero no tanto amigos No tanto han venido A hacer la misión A esta parte A ver Realmente voy a caer a una persona Vamos a atacarlo No 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 Me he quedado sin bala, me he quedado sin bala, amigo Uy, está loco A ver si matamos a este crack Creo que derribó la nave Creo que derribó la nave, amigos No, no lo mates Yo lo tengo que eliminar, amigos Y lo bajó, amigos Ahí está, ahí lo bajó Tiene que eliminar a estos intrusos No, 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 amigo, crack Listo Esta llanta, ¿qué hago? ¿Qué hago con este llanto? No ¡No te muevas tanto, crack! ¡Listo! ¡Vamos a otro! ¡Vamos a otro! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo bajé, amigos! ¡Listo! ¡Uno más! ¡Lo eliminamos! ¡Acá hay otro más, amigos! ¡No! ¡Me lo va a quitar! ¡Me lo va a quitar, amigos! ¡Ah! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí vamos uno! ¡Ahí me quedé sin... ¡Uy! ¡Acá también hay cosa, amigo! Creo que no le eliminó. Creo que el bot eliminó al... ...al brother. ¡No! ¡No! ¡No lo eliminó, amigo! ¡Lo eliminó! Eliminó el bot. Pero tendríamos... Tendríamos que eliminar a dos de ellos, amigos. Me contó solamente... A ver... Solamente uno. Tengo que eliminar dos. Hay varias ubicaciones para poderlo completar. Yo vine a sido comercio, pero ya lo vaciaron. Y ojalá que te haya gustado este videíto. Deja meterle alcalde y suscripción para atraer más contenido, amigos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!